Bueno, buenas tardes, damos la bienvenida a la Ateneo Libertario, que es la segunda vez al mes, el Grupo de Cujeres de la CGT organizamos una actividad para escucharnos y reflexionar en común y compartirlo también con todos y todas las que queráis venir a escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre la violencia institucional, sabéis que dentro de la CGT, todo el mes, escribimos a las diferentes administraciones una campaña para denunciar que la violencia de género también está en el Estado y es violencia de Estado que ejerce sobre nosotras. Y hoy en particular vamos a hablar entre las compañeras que han venido sobre la violencia que se ejerce contra las otras en estos dispositivos judiciales, en los juzgados, que están destinados exclusivamente para protegernos de la violencia machista. Entonces, ha venido Carmen, que es funcionaria de los jueces de juzgado, en concreto el juzgado de la mujer. Ha venido también Alicia de los Santos, que como portavoz de la Asociación Custodian Positivo, que nos va a hablar un poco del papel tan importante que tiene el tema de defender la custodia, para que no sigamos sufriendo la violencia machista una vez que nos separamos del agresor. Y de sus años la compañeras también, Susana Guerrero, que es un icono de la lucha en estos temas. Y también de María Jesús. María Jesús. Aquí no me voy a apoyar mucho más y os voy a dejar que no suelte. ¿Tardes? Pues otras, pues primero. ¿Quién primero? ¿Yo? No, no, a mí me da igual. Así me lo he quitado de encima antes. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que os quiero decir es que os pido disculpas de antemano porque a lo mejor no tengo todo el vocabulario inclusivo que pudiera ser. Soy ya muy mayor para… Me estoy reciclando, pero todavía no. Y luego si digo términos jurídicos y eso, pues a lo mejor en el turno de palabra o lo que sea, pues me decís, oye, que ha sido muy esto, ¿vale? Os voy a dar lo primero un resumito que creo… Quiero hacerlo muy breve del procedimiento judicial en los juzgados porque ahí somos muchas y… Bueno, primero entran las cosas como denuncia a través de las fuerzas de seguridad del Estado, de la policía, la Guardia Civil, la policía municipal, en cada sitio su jurisdicción. Y también puede ser por querella. Si luego me queréis preguntar lo que es una querida niña, pues os lo explico, pero es muy complicado porque es muy largo. Luego está la información de derechos a ambas partes. A la mujer también se le informa de las ayudas y estas cosas. Las ayudas que tiene y los derechos que tiene. Luego está la declaración de ella, la declaración de él, los posibles testigos, el médico forense, si hace falta y nadie más. Después viene lo que llamamos acta guiada, que es una especie de juicio muy abreviado de todo lo que es un juicio, de esos juicios que tardan dos años, pues aquí se unifica todo en un año, por eso se llama juicio rápido, que puede terminar de diversas formas, pero lo normal es que termine mandándolo al juzgado de lo penal con quince días de señalamiento. O sea, se señala el juicio, se celebra en el juzgado de lo penal. Mi competencia, digamos, está en el juzgado de instrucción, que es donde la mujer llega como primera. Luego ellas, que lo ven desde el otro lado del mostrador, podrán ampliar mis comentarios. Esto es muy rápido, lo que es el procedimiento. Todo este proceso, en un juicio normal, es varios meses, aquí es un día, pero que sepáis que es un día eterno. O sea, es un día eterno para la mujer. Tiene que empezar y terminar en el día y se convierten en cuatro horas o cinco de estar en unas dependencias bastante desalentadoras, frías. Entonces, lo primero que entra, como os he dicho, es la denuncia. A las que previamente la policía ha citado a ambas partes y a los testigos que haya para que vayan al juzgado. ¿Qué pasa cuando entra la señora en el juzgado? Se le informa de sus derechos, pero qué derechos son esos por las ayudas que va a tener, que se le va a dar a una casa, que se le va a dar esto, que se le va a poner una pensión, que sus niños van a estar en el colegio gratis, de bilingüe y, además, de alto standing y con piscina. Todo esto no lo creáis. No hay nada de esto. O sea, que creo que el otro día oí a las chicas que están en sol, que tienen más estadísticas que yo, porque yo soy una funcionaria que trabaja, pero no tengo tantos datos. Pues que eran poquísimas la gente a la que se les ha concedido las ayudas, las ayudas que, por supuesto, no son las que he dicho ahora. A la señora se le da la posibilidad de querer abogado o no quererlo. En los demás procedimientos normales, de la jurisdicción normal, no se le otorga el derecho a letrado de oficio a la parte activa, digamos, que es el denunciante, en este caso la denunciante. Aquí se le da la posibilidad de querer abogado muchas veces y también intérprete. Bueno, mire a ver usted, porque a lo mejor si quiere intérprete vamos a tardar muchísimo. Y es verdad, si quiere intérprete nos podemos tirar dos horas más esperando el intérprete y el procedimiento parado hasta que llegue el intérprete. Esto no significa que los funcionarios no tengamos nada que hacer. Yo me digo, pues español, ¿no? Bueno, pues eso. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo del abogado, pues generalmente dice que sí, pero luego hay que esperar al abogado también, que si estamos hablando de un juzgado de la periferia, como era mi caso, pues ese abogado viene generalmente de Madrid, generalmente está en otro juzgado, incluso estando en la en el lugar de, en la ciudad donde se va a hacer el procedimiento, Móstoles, Alcobendas o donde sea, pues está en varios juzgados a la vez. O sea, aquí estoy y tal, y hay que esperarle porque esto. Entonces, ahí ya empezamos con una cierta situación de victimización de la señora, de una situación, una carga de peso, porque lo primero que se hace es meter en una sala en la que generalmente la mejor de las veces es un archivo, el archivo del juzgado. Y, bueno, pues con lo que os imagináis que es eso, ¿no? El archivo, está la papelera, está la cafetera que tienen los funcionarios, está todo el mundo entrando y saliendo y tal. En otros casos, en los que ya hay mejor mobiliario y tal, hay una mesa redonda en el centro, o una mesa cuadrada, da igual, pero así, desangelado, una sala sin cuadros, sería lo de menos los cuadros, sino que no tiene una máquina de agua, no tiene nada. El señor o el caballero está en el pasillo, si no ha sido detenido, por supuesto, que es la mayoría de las veces, estoy hablando de los casos más habituales, no normales, sino más habituales. La mayoría de los casos está en el pasillo. ¿Qué significa esto? Que si la señora quiere hacer pis, tiene que pedir permiso a un funcionario, abre si la puertecita un poco, y es que quiero hacer pis, pero antes de que diga quiero hacer pis, abre la puertecita, ¡señora, no abra la puerta! Entonces, algún funcionario caritativo coge y le acompaña el servicio que está en la planta 1, cuando tú estás en la 4. Pero claro, en el pasillo está el agresor, la familia del agresor, y están, pues eso, los vecinos y etcétera, etcétera. Tienes que irle y decirle al agresor, ¿se quiere usted meter en este otro juzgado mientras pasa la señora para que no haya cruce de…? Esto es inevitable, no lo podemos evitar en los juzgados, por más voluntad que tengamos, es lo máximo que podemos hacer, pero con la buena voluntad del funcionario que está de turno. Nada más. Luego, la señora muchas veces trae un bebé en el que no tiene ni para cambiarlo, ni para nada de nada. Bueno, pues eso, yo siempre hablo de lo mismo. Tampoco hay hasta los pañuelos que hay en el juzgado, si es que en alguno los tiene, los ponemos nosotros, los propios funcionarios. O sea, ¿qué decirse esto? Que si el funcionario no tiene la voluntad, que la mayoría de las veces no tiene por qué tenerla. La señora está allí llorando a moncotendido, con un niño sin pañales, con otro en el colegio que, por favor, que a la una y media tengo que irla a recoger. Pues esto a la una y media no va a estar terminado. Así, es de claro. Esto viene a cuento, deciros, viene a cuento lo de la formación de los funcionarios y los jueces. No existe formación, que no nos engañen ni nos engañen a nadie. Se llaman juzgados, según la ley, se llaman especialistas en violencia de género, según la ley. ¿Qué pasa? Que no es así, no son especialistas, son específicos. Es muy diferente. Los jueces tienen por ley que hacer un curso que en un principio, al principio de la ley, que es de 2004, tenía su fase online y su fase práctica. Creo que se hizo una vez el curso. Después ya los recortes y tal, no ha habido más cursos que el online, que son 16 horas y solamente los jueces. La Unión Europea ha requerido al Estado español, le ha exigido ya que tiene que hacer los cursos obligatorios de especialización antes de la toma de posesión de los jueces. Y no solo de los jueces, sino del personal administrativo también. Jamás me han dado un curso de especialización, nunca. Es más, como sé que los jueces lo tenían, yo lo pedí. Fui tan osada que lo pedí. Me dijeron que si me creo juez. Vale. Entonces, bueno, pues ahí queda eso. Entonces, en el año 2010 establecieron los criterios, el Consejo General de Publicidad estableció los criterios para ese curso. Y es muy largo contaros lo que tenía que apuntar, porque es demasiado, me parece. Pero sí creo que tengo que contar que en el 2009 la presidenta del Observatorio de la Mujer, muy bien, estuvo en una comparecencia en el Senado, de estas comparecencias que se hacen de la Subcomisión de Justicia, y dijo que, bueno, para dar cumplimiento a la ley, que la ley decía que los jueces tienen que tener formación especializada antes de la toma de posesión, tenían que cambiar el artículo 3 de la ley de violencia de género. Entonces, ¿qué pasó? Que a raíz de eso establecieron los criterios, pero ya digo, criterios que no se han llegado a eso. Y así todo, el criterio son un montón de temas y solamente hay uno, el tema 5, que de alguna manera habla de la psicología, de cómo tratar a las personas que tienen este problema, cómo tratar al agresor, cómo valorar el danto, cómo no valorar, todo esto. Solamente un tema. Tengo aquí el artículo, pero no lo voy a leer. Si luego lo queréis, pues eso. Bueno, después viene, pues eso, cuando ya viene el abogado, que a lo mejor han pasado dos horas, todo esto la señora sigue en la sala, vienen las declaraciones. Las declaraciones suelen ser de mínimo dos horas. Es que son interminables, interminables. Algunos jueces han tenido la delicadeza, yo no sé si en Madrid lo vienen haciendo, no sé si lo sabéis vosotros, de solicitar al Ministerio, a la Comunidad de Madrid, en este caso de Madrid, que les pongan una sala para que se graben, porque es que era interminable eso. Bueno, luego está la declaración de los menores. Los testigos, algunas veces son menores, que sepáis que en las declaraciones de los menores no estamos ni siquiera el funcionario que teclea el procedimiento. Eso se respeta muchísimo. Lo de las declaraciones de menores está el secretario judicial, el fiscal y la jueza. Y ellos toman nota, no se transcribe. Luego, quiero hablar de la actitud de los fiscales, lo que yo me he tropezado, por lo que yo me he tropezado en los cuatro o cinco años que llevo ahí. A veces es inquisitivo la declaración de la señora. Pero usted dígame, ¿eso cuándo se lo ha hecho? Pues es que eso me lo hizo. Pero fue ayer, antes de ayer o no. Y la otra ahí llorando. Y se quedan así. Pero si se lo ha hecho antes, ¿por qué usted no ha presentado denuncia antes? Si alguien que está diciendo que se lo ha hecho varias veces, que se lo ha tal, pues ya son delito continuado, por lo menos desde mi violencia continuada, por lo menos desde mi punto de vista. Pues no, insisten en que tiene que ser ese día, ese momento y a qué hora. Entonces, muchas veces hablan de archivos por falta de que la mujer diga exactamente lo que le ha ocurrido, cuándo le ha ocurrido y en qué concepto. Luego hay una dispensa que se llama el 416 de la ley de enjuiciamiento criminal, que a grosso modo viene a decir que las personas que están unidas por matrimonio o son familiares, ascendentes o descendentes, hijos y tal, están dispensadas de declarar en contra del denunciado. Bueno, en este caso, ese es un artículo para todos los asuntos. O sea, yo no tengo que declarar si mi hijo ha matado a alguien porque es mi hijo, pero es que en este caso tú eres víctima. Entonces, si te declaras que no, te dicen, quiere usted, la jueza está obligada a preguntar esa pregunta, además la tiene que preguntar la jueza, no nosotros ni nadie, expresamente, porque si no daría nulidad a actuaciones. Muchas veces insiste tanto, está usted segura de que quiere declarar contra su marido, está, pero usted está segura de verdad que la señora, ay no, no quiero nada que ver, pero mire usted que luego, es que, ¿está usted segura de que quiere orden de alejamiento? Esa es otra pregunta que se le pregunta muy insistentemente y claro, es que le arruina a usted la vida. Bueno, son frases que se oyen en los juzgados y cuando una señora va al juzgado varias veces, ha presentado varias denuncias en la policía y va varias veces, ya la conocemos o ya por el ordenador sale. Bueno, hay cosas que se dicen entre bambalinas, ¿no? No significa que luego el procedimiento no sea garante, simplemente significa que si ya se están haciendo preguntas o comentarios entre bambalinas, eso, alguna predisposición hay, más que nada, porque todos somos humanos. Eso, para mi manera de ver, es que deriva de la falta de formación que tenemos, de que no nos han formado, no nos han… o sea, cualquier dependiente del corte inglés si va a vender vestidos no es lo mismo que la que vaya a vender trajes de novia. Estoy segurísima de que la forman, tiene una forma, ¿vale? O los empleados en telefónica o cualquiera tienen unos comerciales diferentes. Pues aquí debería de ocurrir lo mismo, ¿no? La formación, insisto mucho en la formación. Luego, el acta guiada es un acta muy rápida, que se… muy rápida no significa que es muy rápida, porque normalmente todo lo que se hace en un día, en otros procedimientos se hace, como ya he dicho, a lo largo de meses. Pero aquí sigue, si sigue, si sigue. Desde las diez de la mañana está la señora allí hasta las cuatro de la tarde, porque hay que hacer esto. El abogado está en la cuarta planta, el fiscal está en la tercera, porque es el mismo fiscal y en la misma… por lo menos en los juzgados de la periferia, que es lo que yo más conozco, ¿vale? En este juicio rápido se acuerdan las medidas civiles, si hay medidas civiles, es que por eso se hacen en el mismo juzgado, que es lo que la ley… por lo que unifica, por lo que se llama ley de integración íntegra, de que se ponen… se lleva la tramitación civil y la tramitación penal. Las medidas civiles vienen a ser sobre los niños, sobre la pensión, hasta que haya juicio, o sea, en ese plazo de quince días y tal. Luego ya… ella tiene un mes para presentar demanda de divorcio o separación. Si no lo hacen en ese plazo, ya se tendría que ir a la vía normal en los juzgados de familia. Aquí se dice mucho que muchas lo presentan la denuncia de malos tratos para poder acceder a la vía del divorcio más rápida que hay, que es la que se hace en el propio juzgado de violencia de género. Se llama juzgados de violencia sobre la mujer. Yo lo considero que está muy mal llamado porque no es de violencia sobre la mujer, sino sobre determinadas mujeres o contra determinados agresores. ¿Por qué? Porque no es un juzgado al que se juzgue a cualquier agresor que solamente tiene… ¿vale? Son las denuncias que es sobre… contra el marido, cónyuge, o sea, cónyuge o relación de… parecida, similar de relación de hecho, o que haya tenido… o ex cónyuges o ex relación de hecho. Que tampoco tiene por qué haber sido registrada la relación de hecho, ¿vale? No tiene simplemente con que haya tenido… o sea, su novio y tal. Hay bastantes denuncias, se llevan bastantes procedimientos de denuncias de menores, de mujeres menores, de institutos y eso cada vez va más en aumento. También deciros que también… que esto no es de una determinada clase social ni nada. Yo en concreto vengo de un juzgado de violencia sobre la mujer de una zona con un cierto poder adquisitivo en la que viven muchos artistas y eso, y os aseguro que… que no voy a decir nombres, pero hay muchas denuncias de artistas y de gente que vive en chales de dos millones de euros y prosperan. Las denuncias de malos… de daños psicológicos, de agresiones psicológicas, son muy difíciles de llevar. Y al margen también de que son muy difíciles, vuelvo a repetir lo de las bambalinas, son las que más comentarios generan. Bueno, es que esta lo que quiere… Bueno, pues eso. Ah, también deciros lo de que esta señora está en la sala, pero además ha venido previamente al juzgado, por ejemplo, si es de Algete y tiene que ir al juzgado de Alcobendas o si es de un pueblo de la jurisdicción de Móstoles y tiene que ir a Móstoles, va en el… Algete no tiene un metro ni es transporte continuo, sino que vienen casi casi en el mismo autobús. O sea, vienen en el mismo autobús él y ella, la madre y la suegra. Y bueno, pues eso de alguna manera habría que estudiarlo, sería de motivo de estudio y de cambiar algo. Algo hay que cambiar para que estas cosas no ocurran. Suben juntos en el ascensor. Salvo que él venga detenido, todo es muy complicado para la señora porque hay una victimización mayor, un sentimiento de culpabilidad continuo. En la sala no dejamos pasar a nadie más que a la señora. ¿Por qué? Porque la señora está, está ella, pero hay otra señora además. Y entonces hay unos derechos, la privacidad, ¿no? Que no puede uno enterarse de lo del otro. Pero a su vez el abogado habla con ella en esa habitación, que a la vez está el otro abogado hablando con la otra en el mismo abogado. La mayoría de las veces hasta coinciden los abogados porque a lo mejor eso estoy haciendo un lío, pero lo que no entendáis me lo preguntáis. Bueno, pues más o menos es eso y yo creo que lo de los menores, las declaraciones de los menores, ya lo he comentado. Ah, las denuncias, cuando viene que hay agresiones contra una mujer y a la vez contra la madre de la mujer. O como se ha dado, que sabéis que ha habido casos de asesinatos de una pareja o expareja y la amiga a la vez que va a acompañarla a recoger sus seres a su casa. No sé si os acordáis, ¿no? No sé si fue en Cuenca. Eso son hechos diferentes. Quiere decir, como claro, como la amiga no es pareja ni es pareja ni nada de eso, pues no entra en la violencia de género, en la ley esta. Entonces, ¿qué pasa? Son asuntos diferentes. Algunos jueces jueces con otra sensibilidad, sobre todo cuando es caso de asesinato. Pues cuando es caso de asesinato, pues la señora la suelen unificar, pero cuando es casos normales van al otro juzgado que es destrucción, con lo cual la señora tiene que ir de testigo a ese caso. O sea, la víctima de género tiene que ir de testigo al otro caso y está todo el día en el juzgado por los mismos hechos, en realidad. Con lo cual, se le está otra vez victimizando y la situación… Bueno, yo creo que os he contado lo más importante, lo de los trabajadores sociales. Quizás tú sepas más de eso. No sé. Hasta ahora tenía cada juzgado la suya, trabajadora social y psicólogo. Y ahora en Madrid, desde hace poco tiempo, han puesto uno por cada cuatro cubas. Todo se resume en lo mismo siempre. Mucho trabajo y pocos recursos. Mucho trabajo y pocos recursos. Entonces, reitero lo de mi lenguaje y que yo creo que la solución está en que cada vez haya más solidaridad entre todas y esto se vaya difundiendo para que nos apoyemos unas a otras. Yo vivo en Alcovendas y el otro día, hace menos de un mes, mataron a una señora y al día siguiente, cuando iba a trabajar a Plaza Castilla en el autobús, las señoras iban hablando… ¿A quién se le ocurre esta con un marroquí? ¿A quién se le ocurre? Por eso le pasa, porque tal… Bueno, pues solidaridad de todas las mujeres. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Yo voy a hablar, partiendo de un ejemplo práctico, sobre cómo funciona la que funcionan los jueces y los juzgados en este país. Y para eso me voy a basar en unos hechos que han sucedido este mes en Teruel, donde se han publicado artículos titulados «El juez retira a un padre la guardia y custodia de su hija por abofetear a su expareja en un bar». He hecho unas copias porque realmente la noticia no tiene desperdicio y para que se reparta entre ustedes, si así se lo llevan a casa, luego pueden profundizar sobre esto, ¿no? Bueno, como les decía, la noticia retrata un hecho el 9 de mayo de este pasado, en que un padre tiene que entregar a su hija de seis meses a la madre, después de tenerla consigo de acuerdo con el régimen de visitas acordado, que en general consiste en que el niño o la niña, una vez otorgada la custodia compartida, vive una semana con la madre y otra con el padre. La madre se presenta a las 7 de la tarde en una discoteca para recoger a su niña. Discute con el padre sobre el cuidado de la niña. Él entonces se niega a entregarle a la niña, la agarra del pelo y del cuello y finalmente le propina un guantazo en la cara. Esta mujer no denuncia. Yo luego me he metido a verla, me he bajado en la sentencia, la denuncia la hace la fiscalía. Lo interesante de este hecho es que tiene lugar en un sitio público y por tanto hay testigos de lo sucedido que no pueden ser considerados familiares o amigos de la víctima. Ante la evidencia de la violencia física, el juez decide retirarle al padre la guardia y custodia. No obstante, mantiene el derecho a las visitas, tres días a la semana, dos horas por día. Al mismo tiempo, la mujer renuncia a cualquier indemnización o compensación económica que le podría corresponder. Y el padre es condenado a 22 días de trabajo comunitario como autor de un delito de lesión de menor gravedad en el ámbito familiar. Esta anécdota nos permite hacer algunas reflexiones. En primer lugar, nos encontramos ante una situación de violencia psicológica. El padre pretende entregar a un bebé de seis meses en una discoteca a las siete de la tarde. No sabemos en qué estado se encuentra la niña, pero lo cierto es que la madre y él discuten sobre lo adecuado del cuidado de la pequeña. A continuación, él la amenaza por no entregarle a la niña, a pesar de que está obligado por el régimen de visitas. Y ante la insistencia de la madre, la coge del cuello, le pega un guantazo. A ojos del juez se trata de una acción de violencia física menor. Antes de emitir sentencia, el juez puede haber pensado dos cosas. Una, que se trata de una situación puntual. El hombre estaba nervioso y, como dice la sentencia, tiene un carácter excesivamente violento que se detecta en una discusión para él nimia e insignificante relativa al cuidado de la hija. Este señor lleva seis meses haciendo uso de la custodia compartida, por lo que se puede suponer que durante el embarazo, parto y los seis meses de vida de la niña ha sido un padre ejemplar, cuidador de su bebé, pero que tiene una expareja histérica y pesada que no hace otra cosa que reclamarle sin fundamentos y que causa su acción violenta. Esta es una opción que tiene el juez. Otra opción que puede tener un juez, sobre todo como este, el juez que pertenece a uno de estos juzgados que tratan la violencia de género, sería investigar la conducta de este padre con su pareja y su hija. Y concluir que se trata de un maltratador. Que esa actitud ha sido una constante en su relación como pareja y como padre. Que ha maltratado a la mujer de forma habitual y que también maltrata a su hija. También puede pensar que esta mujer es una mujer maltratada que pertenece a ese 70% de mujeres maltratadas que no denuncian por miedo y que si lo hacen, no obtienen una sentencia condenatoria. En este caso, el juez se decanta por la primera opción. Emite su sentencia basándose en un hecho puntual y si bien es competente en asuntos de violencia contra la mujer, no indaga en los antecedentes del padre y de la madre y considera que la discusión sobre el cuidado de la hija es niña e insignificante, minusvalorando la preocupación de la madre y la conducta del padre. Tampoco le parece sospechoso que ella no recurra a esta sentencia. En mi opinión, irrisoria. Que no reclame la indemnización económica que le corresponde y que acepte la obligación de garantizar que este maltratador vea a su hija tres días a la semana, dos horas por día. Por cosas como esta, no es de extrañar que los datos del Observatorio de Violencia de Género nos digan que solo el 3,5% de las sentencias condenatorias suspenden el régimen de visitas y que la patria potestad solamente se suspende en un 0,4%. Es decir, que a pesar de ser un maltratador probado, sigue teniendo las visitas y la madre tiene que tolerar que semejante sujeto esté con su hija. La primera pregunta que me hago es, ¿cómo puede ser que este hombre tenga la custodia de su hija de seis meses? ¿Cómo puede ser que se pueda llevar a la niña a su casa? Esto es así, porque en el momento del divorcio o separación, el juez aplicó el artículo 6.2 de la ley de custodia compartida de Aragón, que dice, el juez adoptará de forma preferente la justicia, la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente. Pues aquí, evidentemente, la ley dirá eso y el señor, el juez, aplica esta ley, pero aquí el interés del menor no parece que se haya tenido en cuenta y tampoco que se haya evaluado cuál, si la custodia individual sería la más conveniente. De hecho, en Aragón hay una ley que se quiere instalar en todo el país, en todo el Estado, que del momento en que se separa una pareja, automáticamente obtiene la custodia compartida. ¿Estén o no de acuerdo estas personas? Otra pregunta que me hago es, ¿qué habría pasado si el hombre no coge a la mujer por el cuello y le pega una bofetada a la vista de todos? En ese caso, nadie habría denunciado violencia contra la mujer. Por tanto, este señor seguiría ejerciendo la custodia, separando a la niña de la madre semana por medio y cuidándola según a él le parece. La madre, por otra parte, seguiría pasando un calvario, viendo a su niña ansiosa, angustiada, en un estado lamentable, mal alimentada, sucia, sin horarios de comida y sueño. Si la madre lo estuviera amamantando, es posible que estuviera obligada a quitarse la leche para dársela al padre, o aceptar que una semana la niña tome biberón y otra semana el pecho. ¿Qué hubiera pasado? Es decir, que esta anécdota, así como yo la estoy contando, sería lo que se llama violencia psicológica, que sucede al interior de las casas, adentro de las casas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si este hombre, en lugar de pegarle el guantazo, la matara? Porque podría haberla matado ese día en la discoteca a las siete de la tarde. Entonces nos encontraríamos con que serían muchos minutos de silencio. A la puerta de las instituciones, los vecinos se mostrarían sorprendidos porque este señor era un hombre amable, correcto, y aunque hubieran escuchado las discusiones de entre la pareja, puertas adentro, nadie podría suponer que iba a ser capaz de matarla. Y lo mismo dirían todos los funcionarios que hayan estado en contacto con este asunto. Si la mujer hubiera denunciado malos tratos en el transcurso del embarazo, abandono durante el parto y descuido en el cuidado de su niña ante la policía y los servicios sociales, es muy difícil que hubiese prosperado. Hay que tener pruebas fehacientes y no valen los testimonios de familiares o amigos. Y si ella decidiera no entregarle la niña al padre, siguiendo el régimen de visitas, sería acusada de incumplir una sentencia judicial. Además, seguramente sufriría una contradenuncia, una forma de funcionar que los padres maltratadores están cada vez utilizando cada vez más. Tú haces una denuncia y él hace una contradenuncia. Es una estrategia cada vez más usada por los maltratadores para que se retiren o archiven las causas abiertas contra ellos. La legislación actual establece que la custodia compartida se otorgará cuando así lo soliciten ambos progenitores. Es decir, que el principio rector vigente es el acuerdo de los padres. Sin embargo, en nombre del interés superior del menor, actualmente proliferan las asociaciones de divorciados y familiares que junto con Ciudadanos y el PP quieren cambiar la ley para que la custodia compartida se otorgue automáticamente, haya o no acuerdo de las partes. Esta legislación ya se está aplicando en cuatro comunidades, Navarra, Valencia, Aragón y Madrid. Uno de los argumentos es que la mayoría de las custodias las tienen las madres y no los padres. Sucede que la custodia compartida se pide en apenas el 10% de los divorcios en España. Esto es así porque, aunque los jueces lo podrían dictaminar, se considera que el interés del menor no está protegido con la custodia compartida. Y es que en este país estamos ante un grave problema social, que es la falta de implicación de los hombres en la atención y cuidado de las personas dependientes, incluyendo menores, que no es exclusivo de las parejas divorciadas, sino que afecta a la práctica totalidad de las familias españolas. La custodia compartida es una vieja ambición del feminismo en la lucha por la igualdad. Es una especie de paraíso que comienza durante el embarazo de la madre y que una vez nacida la criatura, ambos se reparten los cuidados al 50%. Es un estado idílico de familia que pasa porque padre y madre están dispuestos a atender a la criatura cuando llora, cuando tiene hambre, cuando hay que cambiarla, darle de comer, y los dos saben por qué la criatura demanda atención, si hay que llevarla al médico o hay que hacer un seguimiento en la guardería o en el colegio. Es decir, la custodia compartida es una forma de vida que se establece cuando la familia convive y distribuye el cuidado de la prole de forma equitativa entre los dos progenitores y que se practica todos los días de la semana, no solamente en las mañanas del domingo y desde luego desde el principio de la relación, no en el momento de solicitar el divorcio o la separación. Un asunto de especial importancia es, en nuestra opinión, el hecho de que con la ley de custodia compartida impuesta por un juez, se permite que la criatura, desde el momento de su nacimiento, tenga residencia alterna. Es decir, viva una semana con el padre y otra con la madre. Dado que en este país apenas hay estudios y estadísticas que relacionen el maltrato con las custodias, nos tenemos que remitir a las experiencias de otros países, como por ejemplo, Francia. Los franceses implantaron la custodia compartida en el año 2002, pero luego de 10 años han tenido que dar marcha atrás y volver a la situación anterior. Es decir, que el menor residirá hasta los 6 años con el progenitor con el que ha construido un vínculo de apego, que en general suele ser la madre a través del embarazo y que se continúa con la lactancia materna y en general con el mayor tiempo dedicado al cuidado, que en España es una media de 7 horas y media al día dedicada por la madre que tiene un trabajo asalariado, frente a las 4 con 6 horas dedicadas por los padres en la misma situación. La imposición de una residencia alterna en menores de 6 años, según el informe francés, causa grandes problemas. Genera sensación de inseguridad con ansiedad, provocada por una sensación de abandono que no existía antes de la ruptura familiar. Demanda de estar en permanente contacto con la madre, agresividad hacia la madre, considerada responsable de la separación, pérdida de confianza en los adultos. Una criatura menor de 2 años no puede mantener la imagen de su madre más que por un tiempo limitado, a partir del cual tiene el sentimiento de haberla perdido. A pesar de que la legislación le exige al juez determinar la idoneidad de cada progenitor a la hora de establecer la guardia y custodia, en la práctica esto no se realiza. Y el suceso de Teruel es un ejemplo. Hasta ahora se resolvía este tema dándole la custodia a la madre en el 85% de los casos. Y ahora se resuelve con la custodia compartida preferente aun cuando afecte a un recién nacido. El discurso del interés superior del menor se convierte en papel mojado y ni que decir cuando se trata de defender los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Desde custodia en positivo, exigimos que nunca se puede imponer la custodia compartida si no es por voluntad y mutuo acuerdo de las partes. Solamente si ambos progenitores negocian y acuerdan las condiciones en que esta nueva forma de convivencia va a producirse, podrá garantizarse la estabilidad necesaria tanto para las menores como para los adultos. Existe un problema económico de fondo relacionado con el divorcio que afecta tanto al uso de la vivienda familiar como a la fiscalidad tras la ruptura matrimonial. Quienes proponen la custodia compartida por imposición judicial abogan por la utilización del cuidado cotidiano de los menores como una solución para la situación económica de los progenitores. Se puede llegar a pensar que estas posiciones están más relacionadas con la posibilidad de poder ahorrarse gastos de vivienda habitual, disminuir la cuantía de las pensiones de alimento y poder beneficiarse de las deducciones fiscales relacionadas con las responsabilidades familiares que con el bienestar de los menores. No tener la custodia no significa perder la posibilidad de estar en contacto y en relación cotidiana con los menores. El derecho civil español, con la distinción que ofrece entre patria potestad, guardia y custodia y régimen de visitas, facilita que la relación entre los menores y los progenitores pueda mantenerse aún en los casos en los que uno de ellos mantenga la guardia y custodia en exclusiva. Luego, si quieren hacer, ya cuando se debata, hacer más preguntas para profundizar, pero me parece que esto es un esbozo básico de qué es lo que estamos hablando y que se relaciona muy bien con lo que ya he estado contando. ¿Quién va? ¿Yo misma? ¿Qué? ¿Tú misma? ¿Tú misma? Claro. Bueno, yo no me he traído nada preparado, que yo las veo aquí a ellas todas muy bien preparadas, entre otras cosas porque a mí me persigue tanto el juzgado que no tengo tiempo de... Vale, yo soy Susana Guerrero, habrá gente que sí me conoce y otra gente que no. Yo llevo luchando por mi hija y quien no es mi hija, evidentemente, por los derechos de los menores y las menores a desarrollarse bien, a no sufrir abusos sexuales, a luchar contra un arma que está utilizando, cómo no, todos los maltratadores y los maltratadores que hay dentro de las instituciones, jueces y fiscales, les está viniendo de perla utilizar eso para dejar que los niños sean abusados cruelmente, maltratados y no importa. Yo se lo voy a dar al abusador, se lo voy a dar al maltratador, pero el caso es fustigar y mutilar a la madre y si hay que meter la presa, la metemos presa. Entonces, ya les digo, yo no me he preparado nada porque, a ver, yo no tengo tiempo. Mi día es a contrarreloz todos los días con persecuciones diarias porque, evidentemente, yo sí le he plantado cara al sistema, lo cual animo a que, a pesar del miedo, todas día a día lo intenten hacer porque creo que es la solución. La solución creo que es plantarle cara a este atajo de insensibles, maltratadores que hay dentro del sistema que no tienen ninguna empatía, que no tienen ningún tipo de preámbulo en coger y en condenar a la mujer en todo momento y liberar al hombre de todo lo que hacen. Yo, a mí, mi caso, como ya es bastante conocido, tampoco me voy a enredar a contar mi caso. Sí me gustaría decir, bueno, que aquí la compañera es verdad que ha hecho un esquema de todo lo que se supone que se hace en un juzgado. Yo, no desde mi punto de vista, sino desde lo vivido, es toda una patraña y es toda una mentira y esto no es así. Esto es lo que cuentan y es lo que ves en la tele y hay salida y no. De hecho, creo que en el momento que denuncias, ahí es cuando empieza tu tortura judicial. O sea, si ya de por sí te habían maltratado durante años o habían abusado de ti o te habían violado, o habían hecho contigo lo que han querido, espérate que cuando denuncias yo no sé qué es peor, ¿vale? Si el maltrato que sufres por parte de él o el maltrato que luego sufres dentro de los juzgados, que es bastante aberrante. Yo empecé a luchar por mi hija en el año 2011, ¿vale? Cuando un individuo en cuestión, yo no puedo decir que ha sido mi expareja, porque aunque los titulares se empeñen en seguir diciendo expareja, yo siempre digo ex abusador. Yo tengo 29 años y a mí me cogió con 13 añitos y abusó de mí hasta que tenía 20 años. Conseguí salir de esa lacra y asumirme a mí misma que había sido víctima de abusos sexuales. Fruto de ello nació mi hija cuando yo aún era menor, cuando yo aún tenía 17 años. Para el sistema, mi error fue contarlo, mi error fue denunciarlo cuando yo aún era menor. A mí nadie me protegió, ¿eh? A mí me llevaron a un centro de menores y me tuvieron de un centro a otro, de un centro a otro, y ese señor tenía acceso a mí cuando salió de la prisión. Por lo cual, hay gente que se hace 20.000 preguntas que cómo yo pude volver a caer en las manos de un abusador o en las manos de un maltratador. Bueno, a día de hoy yo también me hago esa pregunta, pero siempre encuentro la misma respuesta. Yo simplemente era una niña, una niña a la que se supone que las instituciones debían proteger y que las instituciones a mí no me protegieron. Yo no tenía madre, prácticamente no tenía padre, y en él veía una figura que yo no tenía. Yo no veía otra cosa que no fuera esa. Con lo que me he encontrado después de esto, es que cuando consigo salir de todo eso, este señor se permite el lujo de cuando mi hija tiene aproximadamente 5 años, pedir la custodia de mi hija. Me pide la custodia de mi hija en el 2012 y ahí empieza el verdadero calvario. Ahí empieza una lucha de David contra Goliath, de echar un pulso contra el sistema. Cuando empiezas en esa lucha, al principio es lo que te digo, todo lo que te ponen es ese protocolo, ¿no? Y estás como desubicada. Y de hecho, te crees todo lo que te dicen, te crees todo lo que te cuentan, firmas acuerdos, llegas a acuerdos, no quieres pensión, no quieres nada, porque lo único que quieres es vivir y que dejen vivir a tu hija o a tu hijo, ¿no? ¿Con qué te encuentras? Que paso a paso vas caminando y vas diciendo a mí hay cosas que aquí no me cuadran. Cada vez que voy pisando más fuerte al sistema, el sistema más fuerte me pisa a mí. Algo pasa, ¿no? Evidentemente, toda mujer que se enfrenta al sistema, aunque sea poniendo una denuncia porque le ha pegado una bocetada, eso ya es enfrentarte al machismo y eso es ya querer romper el esquema que ellos tienen montados. Cuando a mí me pidieron la custodia por primera vez de mi hija, a mí se me vino el mundo encima porque yo dije, ¿cómo es posible? Yo ahora tengo 23 años, mi hija tiene 5, este señor me hizo esto, ¿cómo mi hija va a pasar a manos de un señor que me hizo tantos años esto, no? Y que además el partido judicial de Talavera lo sabe porque lo metió preso, luego lo sacó, puso órdenes de alejamiento, pero permitió que siguiera abusando, fruto de eso ha nacido mi hija, ¿qué está pasando aquí? Estamos en un mundo de locos, ¿no? Bien, yo cuando ya mi hija prácticamente empieza, a todo esto tengo que decirles que él está condenado por violencia, por todo tipo de cosas y nunca, 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 nunca se restringió el régimen de visitas, nunca, jamás. Ese señor tenía la entera disponibilidad de llevarse a mi hija todos los fines de semana, vacaciones un mes y medio sin yo saber de mi hija. Mi hija estaba con un pedófilo, mi hija estaba con un pedrastra, que el sistema sabía que yo ya había reconocido a mí misma que había sido víctima de abuso porque es muy complicado, sobre todo cuando el abusador te coge desde bien pequeña y te está ahí, no llegas a verlo como tal, ¿no? Es muy duro, es bastante duro, sobre todo cuando además vas a recurrir al juzgado a pedir ayuda y con lo que te encuentras es que tu hija tiene que estar con él y si te opones te vamos a quitar a tu hija. Esto es lo que hay. Y estas palabras son así, o sea, y estas palabras no se escuchan solo de fiscales y de jueces, estas palabras también se escuchan de funcionarios. No voy a decir que todos los funcionarios sean iguales, evidentemente, desde dentro se dé funcionarios que quieren luchar contra el acra que hay dentro, pero estas palabras se escuchan también de funcionarios. Los funcionarios se llegan a convertir en cómplices de los fiscales y de los jueces. Por miedo, por lo que sea, a mí me da igual, por lo que sea el caso es que se convierten en cómplices y no hay ayuda. Es decir, si se supone que la institución en el juzgado, es quien te puede ayudar es toda una patraña, es toda una basura, es al contrario, o sea, te van a destruir. Cuando mi pequeña aproximadamente, yo quiero hablar del tema de los abusos sexuales, ¿vale?, porque es un tema bastante escandaloso que está pasando en España y lo que se está utilizando, que además se está utilizando la compartida impuesta para solapar todo eso y la paterna para solapar todos los abusos, cuando mi pequeña aproximadamente tiene seis años, mi hija empieza a contar lo que evidentemente, pues podíamos pensar que podía pasar, ¿no?, y es que empieza a sufrir abusos sexuales por parte del padre. Claro, una dice, esto hay que denunciarlo, ¿no? A día de hoy yo sé de asociaciones, de verdad, que bien o mal, aconsejado, a veces aconsejan que no se denuncie. Yo, evidentemente, como me he enfrentado a todo un sistema, yo siempre voy a decir que se denuncie, aunque siempre alerto a la madre de que si denuncia abusos sexuales hacia su hijo o hacia su hija va a ser condenada de por vida y la van a destruir la vida y si la tienen que meter presa, la van a meter presa con el fin de invisibilizar los abusos sexuales que ocurren dentro del núcleo familiar, del padre hacia el niño o la niña. ¿Qué ocurre con este tema? Pones una denuncia de abusos sexuales y con lo que te encuentras es que lo que sería lo más lógico, ¿no?, que a esa niña o a ese niño lo valorasen en el día de hoy, un forense, ¿no?, sería lo más lógico. No, 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 no. La denuncia se queda ahí y ya dentro de unos meses valoramos a la menor o al menor dentro de unos meses, a lo mejor cuando al niño ya le haya dado tiempo que el padre, ¿vale?, le haya metido el suficiente miedo en el cuerpo para que cuando lleguen esos seis meses la niña o el niño esté lo suficientemente atemorizado para que no lo cuente o para que lo cuente de otra manera o para que cuente la verdad y que el forense que está ahí delante lo manipule, lo tergiverse y lo convierta en SAP, el famoso SAP, que yo sé que aquí hay compañeras que sí que saben lo que es el falso SAP, pero habrá gente que no, que están utilizando en los juzgados y que están utilizando en los psicosociales de aquí de España para desvirtuar todas las denuncias que interponen un pediatra, una pediatra, una madre de abusos sexuales hacia sus hijos o de malos tratos por parte del padre. El falso síndrome de alineación parental es algo que no se puede utilizar, se desaconseja, no se puede utilizar, de hecho, no existe, no está reconocido por la Organización Mundial de Salud, pero aquí vino un pedrafta hace unos años llamado Richard Garner que abusó de sus hijos, que fue condenado por ello y que el señor se inventó un síndrome para forrarse y aparte de para forrarse para darle un arma al maltratador, al pedófilo y lo peor, al sistema, al falso sistema para desacreditar todas las denuncias de abusos sexuales. O sea, de abusos sexuales son diarias y yo llego a ver a lo mejor una condena hacia un padre a lo mejor cada seis meses, cada siete, veo algún titular, pero claro, luego me pongo a ver la noticia y digo sí, han condenado a un señor por abuso. Le rebajan la condena a seis meses de prisión porque reconoce que ha abusado de su hija durante tanto tiempo. ¿A seis meses de prisión por destrozarle la vida a esa criatura? Pero lo peor, lo peor, que veo casos que es que ni siquiera le quitan los regímenes de visitas. Siguen teniendo que ver al abusador y al maltratador en un punto de encuentro. Bien, pues a mí me quitaron la custodia de mi hija en el 2015, una jueza machista en toda regla por el falso síndrome de alineación de alineación parental pero ¿qué hizo esta jueza? Porque se columpió. Yo no hablo con palabras tan técnicas, yo es que soy más... Se columpió. Ella se metió una columpiada y ella cogió y dijo no, yo aquí en la sentencia como me siento tan poderosa y como yo con estas chicas puedo hacer lo que me dé la gana voy a poner que se la quito por síndrome de alineación parental. Bueno, pues yo le di las gracias a esa señora porque gracias a que puso síndrome de alineación parental a mí me ha permitido quizá la capacidad de rebatirle esa sentencia. Si no lo hubiese puesto probablemente mi hija no estaba conmigo o sí porque yo quien me sigue o quien me ha seguido y quien me conoce yo llevo sin entregar a mi hija cuatro años y seguiré así y tendrán que matarme o llevarme presa evidentemente para arrancármela, ¿no? Pero lamento mucho que quizá a mí no me ha quedado otra que enfrentarme a ellos y al sistema, ¿vale? que es muy duro enfrentarse al sistema porque les puedo asegurar que desde el momento que es que te enfrentas a ellos las persecuciones que sufres son aberrantes. Yo a veces lo cuento y hay gente que me mira pensando que estoy contando una película o que anoche me fui de copa y me estoy inventando una paranoia, ¿no? Porque para el sistema todas somos locas o somos putas, con perdón, pero es que para el sistema somos locas o somos putas. Yo para ellos tengo un trastorno de la personalidad y estoy muy loca, ¿vale? Y todos los abusos que mi hija ha sufrido se los he metido yo en la cabeza, la he alocionado, la he manipulado y le he creado una falsa memoria. Es decir, que bueno, que si mi hija cuenta cómo su padre le ha dicho que le toque o si mi hija cuenta cómo su padre le pone películas pornográficas y todo ese tipo de cosas, pues bueno, que son cosas que la madre le ha proyectado, no son cosas que la niña ha vivido o que ha podido vivir. Entonces, desde el momento que te enfrentas a ellos en este tipo de situaciones, en este tipo de casos, las persecuciones son aberrantes. Yo, por ponerles un ejemplo, otro día precisamente fui detenida ilegalmente. ¿Detenida ilegalmente? Me pasa, no les puedo decir a diario, pero vamos, que en seis o siete años de lucha me ha pasado bastante. Antes comentaba la compañera cosas que se escuchan entre funcionarios y no, en los juzgados pasa de todo. Yo llevo viviendo prácticamente en un juzgado siete o ocho años y yo he tenido hasta que presenciar como una jueza golpea una letrada y no pasa nada y todo ahí queda y te perseguimos y te mutilamos y te destrozamos la vida. Y así están funcionando la mayoría de los juzgados. O sea, que el mío puede ser que es verdad que es bastante aberrante porque, claro, como me he enfrentado a ellos y además a nivel prensa y a nivel mediático que ellos odian que les saques en la prensa, ellos odian que te enfrentes a ellos y que les dejes en evidencia además, bueno, bueno, eso ellos no lo soportan. Que tú les plantes cara y además les saques en la prensa es como te voy a destrozar la vida. Y además así fue. A mí la jueza personalmente no se me va a olvidar un día que me dijo y yo personalmente Susana Guerrero me iba a encargar de quitarte la custodia de tu hija y yo como ya estaba empoderada y como ya había pasado unos años de lucha le dije pues no me subestime, señoría. Y evidentemente cuando pasó unos años yo ahora ya no la he vuelto a ver pero me encantaría volver a verla y le dije me subestimaste. Te dije no te atrevas a meterte con mi hija pero se sienten tan poderosos y tan poderosas que se permiten el lujo de amenazarte con todo esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si las instituciones y los juzgados supuestamente están para protegernos es todo una falsa y es todo una mentira. Entonces yo por muy rebelde que me consideren yo siempre animo a las mujeres a que sean revolucionarias a que realmente nos tenemos que enfrentar al sistema no de una manera violenta porque nosotras no somos violentas y no necesitamos pegar ni no necesitamos ser violentas, ¿no? Pero sí plantarles cara y sí decir que aquí estamos nosotras que también tenemos derechos y que queremos proteger a nuestros hijos y que no podemos ser cruelmente condenadas por querer protegerlos. Yo tengo acumulados dos años de prisión y otro año lo cual voy a ir a la cárcel. Intentaré evitarlo, por supuesto, pedir ayuda, saldré a la calle, pues haré de las mías como hago siempre, la liaré parda y todo ese tipo de cosas. Pero si nadie lo evita, pues como no han conseguido quitarme la custodia por la vía civil que además ayer recibió una gran noticia y el Supremo la ratificó y la custodia de mi hija finalmente se queda conmigo, pues lo conseguirán por la vía penal llevándome presa tres años y ¿todo por qué? Porque me condenan por presuntas denuncias falsas de abusos sexuales. ¿Y todo por qué? Porque un forense ha hecho un informe falso, tergiversado, manipulado, amparándose en el falso SAP y ya el falso SAP da lugar a que todo tu procedimiento se contamine. Todo se va a basar en ese informe de diez minutos. Tú luego pídele la grabación a ese forense que no las vas a ver ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo. Primero, porque esa grabación es posible que ni exista y si existe todo lo que ese señor pone ahí es falso. La niña o el niño ha contado otra cosa, evidentemente habrá contado la verdad, pero no les interesa que se vea, entonces te van a mutilar. Entonces, resumidamente, creo que no solo falta formación, creo que faltan muchas más cosas, creo que falta empatía, creo que falta sensibilidad en los juzgados, no solo por parte de los jueces y fiscales, también por juezas y fiscalas que son mucho más machistas y más misóginas que los propios fiscales y jueces. Porque yo, a pesar de que estoy siendo perseguida por todo un partido judicial talaverano, he de decir que todas mis condenas me las han puesto mujeres y que la custodia me la ha quitado una mujer y la que me ha sometido a un calvario y a una persecución judicial durante seis años y lo que me queda es una mujer, no es un hombre, que no digo que no lo haga un hombre, también lo hace, sí, pero remarquemos que dentro de la justicia no solo hace falta formación, que hace falta muchísimas más cosas. Bueno, ya veo que me toca a mí. Me llamo María Jesús y tengo un maltrato psicológico de 20 años. Voy a empezar por el principio. cuando yo decido separarme o cuando decidimos, se supone que era de mutuo acuerdo, pues yo tenía un niño adoptado que tenía entonces año y medio. Empezó una cosa horrible para entregarle el niño a pesar de que fue con mutuo acuerdo, pues tuve que dejárselo que lo bajara al portal una vecina. Si esa vecina no podía, bajaba un familiar porque el acoso era horroroso, los insultos, lo de estar loca, te voy a encerrar porque estar loca, eso era lo más suave. No vas a follar con nadie más antes te mato, y para evitar todo esto, porque yo tengo un problema de corazón, las veces que tenía un problema gordo, pues terminaba, como ya os imagináis, en el hospital. Empecé a ir al psicólogo y la psicóloga me recomendó que si no se podía seguir, que había que denunciar y le denuncié, me llamaba a cualquier hora del día, a las tres, a las cuatro de la mañana, a la hora que fuera, llamaba por teléfono. Yo no tenía entonces contestador automático, lo tuve que poner para justificar a la jueza o al juez que este señor llamaba a la hora que le daba la gana, según con la intención de hablar con su hijo. Cuando llegamos al juicio que vino la vecina que había presenciado precisamente muchas veces lo que me decía y con las llamadas, pues la sentencia del juez fue que este señor me quería mucho, que había muchas personas que cuando se separan asumen en unos meses que se han separado y que esa persona, tanto que le puede pasar también a una mujer que no asume que se han separado y que hay que darle tiempo y darle una oportunidad a este señor porque estaba sufriendo mucho y que yo tenía más capacidad y tenía más claro la separación, pero él no. Que entonces que tuviera paciencia, no en estos términos, pero vamos, imaginaros, ¿no? Pero que que con el tiempo y que que problema había en que yo bajara al niño si él le tranquilizaba más el verme a mí y bajarle al niño al portal, pues que yo bajara al niño y lo recogiera yo para que él estuviera más tranquilo. Esa fue mi sentencia. Me pillé un cabreo de narices porque ya, claro, no tuve más remedio que bajar al niño. Lo que hacía es que bajaba el niño y tenía unas amigas que lo que hacían es que me venían a buscar, yo bajaba arreglada y entonces ellas me esperaban en el portal diez minutos antes de que él llegara y bajaba el portal, dejaba al niño y salía corriendo con mis amigas. Ellas tenían coche, me metían en el coche y nos íbamos al cine o a cenar o donde fuera y así para no tener que estar con él. A la vuelta pues lo mismo, siempre había alguna amiga o algo en el portal para que, con todo y eso siempre era una discusión. Luego empezó a decir que por el bien del menor era mejor que los cumpleaños, las navidades los pasáramos juntos que de vez en cuando nos teníamos que ir a merendar juntos, yo claro, de ninguna de las maneras quería eso. Así que empezaron las denuncias por su parte y él a mí me repetía y me repetía muchas veces porque yo le llamo el todopoderoso que hay que tener amigos en todas partes, incluso en el infierno, porque uno no sabe cuando los vas a necesitar y ahí fue mi calvario porque donde me tocó en el juzgado número 28 que no me importa decirlo, tanto la secretaria como la fiscal de ese juzgado como la jueza me echaban unas broncas tremendas. Yo podía llevar lo que fuera, era una bronca diaria, era una bronca hasta el punto de que incluso se hizo amigo de todo, pasé por cuatro abogados hasta la quinta que fue la que me entendió de lo desesperada que estaba porque se hacía amigos de mis abogados, que se hacía amigos y llegó una abogada a decirme porque él quería en la inauguración del, ¿cómo se llama? este sitio que hay en Barcelona por Aventura me parece que se llama algo así, ¿no? Pues que nos fuéramos una semana porque era la inauguración él tenía invitaciones porque ya te digo que tiene amigos en todos los sitios y entonces no veía a él porque yo no quería ir, yo le dije que se llevara al niño que evidentemente ya con cuatro añitos que tenía iba a disfrutar mucho, se lo iba a pasar muy bien pero que yo no les iba a acompañar, que él no lo entendía que eso era y mi abogada me dice no entiendo un día que voy a porque he tenido una denuncia no entiendo por qué no quieres celebrar los cumpleaños con él no entiendo por qué no te vas a por aventura con él con lo bueno que es es que el problema que hay es que cuando lo separáis no os dais cuenta de que el niño está sufriendo y que quiere ver a su padre y a su madre yo dije es que para eso no me había separado había quedado en casa con este señor bueno pues tuve que cambiar por cuatro veces de abogado porque al final os vuelvo a decir que era horroroso de todo esto fui a una asociación de mujeres maltratadas se llama Ana María del Prado a la que yo le tengo mucho que agradecer yo fui llorando porque estaba desesperada os podéis imaginar ya llevaba había pasado ya cuatro años y pico había cambiado de abogados en los juzgados a mí no me hacían caso y encima todas las denuncias que me ponía a mí me salían y al final me consiguieron una abogada de esa asociación le conté todo mi caso le llevé todas las cosas y vino un familiar mío y una vecina para que vieran que lo que estaba diciendo era verdad y ella me dijo mira nosotros no vamos a denunciar pero si nos vamos a defender dice aquí sabes lo que te estaba haciendo este hombre hacerte pasar por loca lo que quería es que de una manera o de otra llegara a una conclusión al cabo de tres o cuatro años esta señora está desequilibrada mentalmente porque él me decía te voy a terminar ingresando en un psiquiátrico tú terminas en un psiquiátrico siempre me lo repetía entonces me dijo nosotros vamos a defendernos con argumentos tales argumentos que por muy amigo a que sea la jueza no va a tener más remedio que sin no darnos la razón tampoco dársela a él que dar a lo mejor un poco ahí y así empezó a reclamar y a reclamar no reclamar sino que cuando él denunciaba alguna cosa ella lo que hacía era decir que este señor está mintiendo está todo esto y iba poniendo los pasos para que eso no fuera así claro cada vez él se cabreaba más porque es verdad que tenía mucha influencia en los juzgados pero bueno llego hasta el punto de que me pusieron un asistente social para verificar que yo realmente a este señor le daba el niño cuando le tocaba porque esa es otra imaginaros lo que es que a ti te toca ese puente porque el puente anterior le ha tocado a él y estás a las nueve de la mañana que estás desayunando con tu niño en la cocina y se ponen como locos a llamar al al portero automático y te dice bájame al niño bajar al niño pero porque te tengo yo que bajar al niño es que este puente lo tengo yo no perdona el puente anterior lo has tenido tú lo tengo todo además es que la abogada me decía apuntalo todo hay que hacerlo muy así porque es que si no te la montan monta un escándalo en el portal que no os lo podéis ni imaginar cuando yo salgo al día siguiente a la compra o de paseo con mi hijo te encuentras a los vecinos con un morro está aquí por ti y te dicen María Jesús es que el que tú te hayas separado del padre no quiere decir que el padre se haya separado del hijo y tiene la misma obligación de ver a tu niño que lo tienes tú y me parece una barbaridad lo que le estás haciendo al niño pero bueno ¿de qué me estáis hablando? hombre que ha venido justo ay no quería decir su nombre pero bueno ya ha quedado así que pues nada y yo es que le llamo el todopoderoso y al final pues estas cosas me pone la jueza un asistente social para verificar que yo si le entrego al niño cuando yo llevaba testigos de que había vecinas que bajaban al niño si es que no había otra bueno pues al final la mala de la película fui yo me hicieron un seguimiento no pudieron probar evidentemente porque lo que tuve que hacer es cada vez que su padre se llevaba al niño mandar un telegrama al juzgado diciendo tal día tal hora tal fecha se ha llevado el padre al niño o sea ha venido a buscar al niño tal hora tal fecha tal hora me lo ha entregado y así tuve que estar dos años mandando telegramas para defenderme yo de que era mentira lo que estaba pasando imaginaros el sufrimiento como ya os he dicho tengo un problema muy serio de corazón he estado ingresada muchísimas veces no me pueden operar porque tengo problemas de hemorragia porque mi operación de corazón son dos válvulas que se podrían cambiar las tengo muy malitas pero no me pueden operar porque tengo hemorragias ¿qué ocurre? él sabe perfectamente mi estado de salud entonces va por mí de hecho cada vez que se enteraba de que yo estaba ingresada siempre decía de si revienta de una vez que no termina de morirse y ahora viene lo más lo más duro para mí el todopoderoso con mucho dinero al niño se lo lleva a esquiar al niño se le lleva mucho de viaje le compra de todo ¿qué sale la Game Boy? pues mi mi hijo la tenía sin que aquí en España tuviera hubiera todavía la Game Boy sino que iban a Estados Unidos de viaje a comprarse la Game Boy la Playstation la primera Playstation que salió que en España se la anunciaban en todos los sitios pero que todavía aquí no había llegado se iban a Estados Unidos a comprarla cuando llegaba el niño al colegio imaginaros lo que era el niño con la Game Boy cuando hasta los seis o siete meses aquí no había con la Playstation por lo mismo los niños venían a casa a jugar porque claro era el único niño que lo tenía para un niño con siete con ocho años su padre es un dios todopoderoso dios todopoderoso cuando llega con diez años para once se lo lleva y se lo lleva porque además mi hijo quiere irse si mi hijo no hubiera querido irse yo hubiera luchado y no se lo hubiera llevado pero yo le preguntaba a mi hijo y mi hijo se quería ir porque además el padre había tenido una niña y mi hijo quería vivir con su hermanita pues yo dije bueno cuando él se dé cuenta de que la hermana está en una cunita que no puede jugar con ella ni con el ordenador va a volver pero durante dos años si por ejemplo había que ir a esquiar aunque hubiera colegio se lo llevaban es el niño que vio que con su madre además me lo decía a madre es una regañona me has tenido todo el tiempo estudiando y yo en casa de papá estudio si me da la gana y si no, no, no estudio imaginaros con once años que niño pues esto es un chollo yo me quedo aquí porque con mi madre ya ves todo el día ahí estudiando como una loca y entonces yo lo pasé muy mal estuve mucho tiempo ingresada para mí era mi vida y ya empezó el maltrato a mi hijo porque cuando vieron que a mí ya por la psicóloga que yo estaba en tratamiento psicológico me dijo no puedes darle ninguna sensación de que lo estás pasando mal él está disfrutando viéndote sufrir porque te ha quitado al niño ellos lo que hacen es que quieren verte sufrir tú te has separado y te van a castigar y entonces a los dos años de llevárselo el niño ya estorba porque en realidad la madre sale contenta bueno contenta yo procuraba salir a la calle contenta y hacer mi vida para que no me vieran o no me detectara que estaba sufriendo como el niño ya el instrumento no me hacía sufrir empezó a hacerle malos tratos psicológicos tanto él como su mujer y el niño ya un día vino a casa desesperado me dijo mamá ¿por qué no me dijiste la verdad? que mi padre no me quiere era muy doloroso con 13 años saber que tu padre no te quiere y yo le dije no tu padre me ha hecho muchas cosas pero me las ha hecho a mí yo no podía decir que tu padre era malo o que porque tú lo que tenías es que querer a tu padre tú vives con él tú no puedes estar pensando que esta persona es mala ten paciencia hijo y ya ya veremos a ver qué pasa tal que fue pasando el tiempo y al final mi hijo me dijo mamá no me puedo ir a vivir contigo porque mi hermana ya con la edad que tiene no entendería el por qué yo la abandono si yo me voy a casa a vivir contigo va a sufrir lo mismo que te hice a ti yo no quiero hacer sufrir a nadie más porque tú cuando yo me fui yo sé que tú has sufrido mucho si yo me voy le tengo que decir a mi hermana qué clase de padre tiene y que por eso me voy con lo cual no me puedo ir yo cada vez estoy peor me paso más en el hospital casi que en casa y mi sobrina le habló un día y le dijo mira no le comentes más a mamá todas las cosas que te hacen y lo mal que estás porque mamá está muy mal el médico nos ha dicho pues que esto es como cuando una persona tiene un cácer terminal que puede durar una semana dos semanas seis meses pero mamá está así entonces hay que procurar que esté lo más tranquila posible y el pobrecito mío cuando yo hablaba con él yo le preguntaba qué tal en casa hijo mamá no te preocupes no te preocupes ahora con papá dialogo mucho hablamos mucho salimos y yo ay qué ilusión porque claro yo le decía hijo tú sabes que mamá no va a durar mucho entonces el día que yo no esté yo quiero saber y quedarme tranquila de que te quedas en buenas manos habla con papá sí, sí, sí ya hablo pues mi hijo se terminó suicidando el día 4 de febrero porque no pudo soportar mal el maltrato que le estaban poniendo sabiendo que su madre que era la única persona que le quería se llevan poco tiempo y que él estaba buscando como desesperado trabajo por desgracia el trabajo que pudo encontrar solamente fue de repartidor de telepisa llevaba un año o no dos años pero claro no es todos los días ni es un contrato que tú te puedas emancipar con lo cual no soporto tomar la idea y ahora si me perdonáis os voy a leer una cosa que escribió él si nos importa es muy cortita y perdonarme de verdad pero es que estoy muy sensible bueno este era mi hijo bueno es mi hijo porque para mí este es cuando yo fui a México a adoptarle me da igual ya llega un momento en que me da igual vale a ver es que esto era como lo tenía preparado para el día de la madre pero yo quiero leeros esta otra tengo miedo a no tener a nadie a coger otro camino elegir mal el destino caminar y caer y volver a tropezar no ser capaz de mi cuerpo levantar tengo miedo porque puede pasar pero también la fuerza he de sacar saca la rabia el odio te ayudará a vencer mis temores no ganarán es fácil decirlo difícil es cumplirlo aprender a no pensar el problema ahí está buscando soluciones encuentras mil razones quieres escapar beber poder olvidar pero siempre la cabeza de levantar pero se ve que no no pudo él como que sea como que sea lo que sea hacer